Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión traigo para todos y cada uno de ustedes 10 de los mejores próximos juegos del 2022. 2022 será increíble, pero antes realicemos los saludos del día. Un saludo para Lucas Parafita, Martín Garita, Edwin Hernández, Brian Agudelo, Jessica Karina Mata Rodríguez, Edgar Martínez, Daniel UV, Chris Fernández, Jorge Hernández, José Luis Recia, Valen YouTube y Yam G Oficial. Si tú también quieres ser saludado, mira este video hasta el final. Ahora disfruta de estos próximos juegos buenardos. Destiny 2 The Witch Queen The Witch Queen es la próxima expansión de Destiny 2, con una fecha de lanzamiento prevista para comienzos del próximo año. De momento hay pocos detalles sobre las novedades que traerá, así como su premisa argumental. Si todo sale bien lo podremos disfrutar en el primer trimestre de 2022, para PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series y Xbox One. Destiny 2 The Witch Queen Un lugar de ruinas y monstruos. Ella es mi proteger. Ella es mi lucha. Souls Ties es un RPG de acción donde toca explorar un mundo oscuro, repleto de misterios ocultos, dominar un variado sistema de combates y habilitar las fuerzas duales de dos hermanas, en una historia madura de fantasía con acción trepidante, enemigos despiadados y combates asombrosos contra jefes. Este videojuego estará disponible para PC, Xbox Series y Playstation 5. Gotham Nikes Un videojuego de rol, acción y aventura en tercera persona, ambientado en el universo de Batman, donde este aparentemente se encuentra muerto. Instando a Batgirl, Nightwing, Red Hood y Robin a erigirse como protectores de sus calles, en una historia que contará con el tribunal de los búhos como los misteriosos villanos. Si bien en Gotham Nikes, no faltarán otros rostros conocidos de los cómics. Este esperado juego se lanzará en PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series y Xbox One. Espera, antes de continuar debes suscribirte, así no te perderás de los mejores tops de videojuegos de todo YouTube. Gran Turismo 7 Es la séptima entrega de la exitosa serie de Polypony Digital para Playstation 4 y Playstation 5. La marca de velocidad más importante de las máquinas de Sony, toma un sitio en la parrilla de los primeros lanzamientos de la consola, con un desarrollo que busca aprovechar todo lo aprendido en sus 22 años de experiencia, para ofrecer las mejores prestaciones de la historia de la franquicia. La magia, both beautiful and powerful, binds together our long history. Hogwarts Legacy Es un RPG de acción de mundo abierto, desarrollado por Avalanche Software, protagonizado por un estudiante del colegio Hogwarts de magia y hechicería a comienzos del siglo XIX. El videojuego busca llevar a los usuarios a vivir un misterio totalmente inédito, respecto a la saga de libros y películas, en la que nuestro personaje tiene la plena libertad de movimiento por la escuela y sus alrededores. Llegará a PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series y Xbox One, aunque su fecha de lanzamiento aún no ha sido determinada. ¿Te está gustando la lista, verdad? Dale like y espera ver los videojuegos del final. Apleich Dale Requiem Trae de vuelta a Misia y Hugo, tras la primera y aclamada aventura de Asobo Studios y Focus Home Interactive. En esta ocasión, los protagonistas del videojuego han de embarcarse en una intensa búsqueda de esperanza, mientras les persigue una terrible maldición. Por el camino, tendrán que sacrificar su inocencia para salvar a quienes más quieren, enfrentándose a la brutalidad de un mundo que se desmorona bajo el mar de dientes y garras. Llega el próximo año para PC, Playstation 5, Xbox Series y Nintendo Switch. Science Row Tras muchos experimentos fallidos, los chicos de Volition atacan otra vez, una de las cosas que mejor les ha dado en los últimos años. La saga Science Row, el estudio responsable de juegos como los de la serie Red Faction, lanzarán con este reinicio de Science Row una verdadera locura y un videojuego de mundo abierto cargado de sentido del humor. Su lanzamiento está programado para el próximo 25 de febrero del 2022, para PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series y Xbox One. Stray Stray es un videojuego de acción y aventuras en tercera persona, protagonizada por un gato ambientado en los callejones iluminados por el neón, de una cyber ciudad, decadente y sus turbios rincones. En Stray, nuestro compañero felino perdido solo y separado por su familia, ha de deambular por la urbe habitado por androides inocentes y criaturas peligrosas, defenderse de amenazas imprevistas y resolver un antiguo misterio para escapar de una ciudad olvidada. Llegará a principios del 2022 para PC, Playstation 4 y Playstation 5. Sifu Es un videojuego de acción y aventura centrado en los combates cuerpo a cuerpo, desarrollada por Slope Club, más conocidos por ser los creadores de Absolver. En Sifu tomamos el mando de un joven estudiante de Kung Fu, en un camino de venganza. Llega el próximo 22 de febrero del 2022, para Playstation 4, Playstation 5 y PC. Elder Ring Es un misterioso videojuego de mundo abierto, que presumiblemente sigue al pie de la letra los mandamientos de la serie creada por Hidekata Miyazaki, y que está ambientado en la fantasía oscura occidental, y que proponen una mirada más profunda del RPG en tercera persona. Llegará para PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series, Xbox One, el próximo 21 de enero del 2022. Después de terminar de ver este video, te recomiendo ver Top 10 Mejores Próximos Juegos del Septiembre. Se vienen unos juegazos. Horizon Forbidden West Horizon Forbidden West Zero Dawn, y nos lleva a otra tierra de fantasía de manos de Guerrilla Entertainment, autores además de la saga Killzone. En concreto, la historia de este videojuego sigue los pasos de Aloy, mientras avanza hacia el oeste de una América de un futuro lejano, para enfrentar una frontera majestuosa, pero amenazante, en la que se enfrentará a máquinas asombrosas y nuevas amenazas misteriosas. 18 de febrero del 2022 Es la fecha en la que estará disponible para Playstation 4 y Playstation 5. God of War Ragnarok Es el nombre por el que actualmente conocemos la segunda entrega de la saga de Kratos, desarrollada por el equipo de Cory Barlog en Sony Santa Monica. De momento no conocemos muchos detalles, pero sí se promete llevarnos hasta el Ragnarok, disponible para Playstation 4 y Playstation 5 el próximo año. Y bien, ¿qué te ha parecido la lista? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si has llegado hasta aquí, escribe 2022. Sí, 2022. De esta manera te ganarás un saludo en el próximo video. Si te gusta mi contenido, sígueme en todas mis redes sociales. Dale like, comparte, suscríbete, y después mira el video que aparecerá en tu pantalla. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.